¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni de pedo, abuelo! Si no me llevas, le cuento a Gasparcito que te encontré masturbándote con una foto de su esposa difunta. Eh, no te puedo decir, Gaspar. Bueno, ya, Noruego, tranquilo, güey. Mínimo el abuelo no le faltó el respeto a tu vieja. Yo nada más tengo una pregunta, ya dirá. Por favor, no, abuelo. Te rasuras la pucha. ¡No mames, abuelo! ¡No mames, abuelo! Y eso no es lo peor, Gaspar. ¿Cómo? Me la cogí, Gasparcito. ¡No mames, abuelo! ¡Eres un ojete, abuelo! Ahí está en mi cuarto por si quieres mis migajas, pendeja. ¡No le hagas caso, Noruego! ¿Qué haces, Noruego? ¡Pues migajas son migajas, Gaspar! ¡No me juzgues! Y aparte la bestia tiene hambre.